Música Pero bueno, por fin el día de hoy señores Hoy es un día histórico en la vida del Macario ¿Verdad que si Mac? ¿Les quieres platicar por qué es un día histórico el día de hoy? ¿No? Bueno yo les cuento Hoy Macario ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a un nuevo vlog Andamos en el aeropuerto de Guadalajara Vimos para el DF Un viaje medio loco que nos toca Ya voy a entrar a la zona donde están las puertas para agarrar Y ahorita que entre voy a les platicar un poquito más De dónde vamos, qué vamos a hacer y todo Bueno, bueno ya nos sacaron, la vamos a esperar Este, estamos aquí en la, en la sala Y bueno, ahorita vamos para el DF Son las, las 5, 14 de la mañana Este, es muy temprano, igual sale las 6 Vamos para el DF y de ahí vamos a movernos a una terminal de autobuses porque vamos para Orizaba Al Tecnology Day que organizó el colegio Guillaumil y que me invitaron Vamos a ir a dar una plática y pues tenemos que agarrarnos todos para allá Entonces, va a estar medio loco esta serie de vlogs, van a ser varios, van a ser todo el fin de semana Pero, pues, esperemos que no se ponga muy, muy locochón porque vamos a ir al DF y vamos a Orizaba, regresamos al DF Vamos a Reynosa, vamos a Macalén, regresamos a Reynosa, regresamos al DF y regresamos a Guadalajara, así es que bueno Ahora llegamos al DF o CDMX, como dirían ahora Ahora tengo que acudir un chingo Creo que tengo 45 minutos para llegar a la terminal de autobuses O, me tendría que esperar una hora que llegue al siguiente autobús Entonces 45 minutos para coger mi maleta Agarrar un Uber Y para llegar a la terminal de autobuses Creo que no va a ser posible Pero bueno, vamos a intentar, a ver si lo logramos Vanda, pues ya andamos aquí afuera esperando el Uber Además que estuvo no sé qué chingado así por acá dando la vuelta Y saber qué estar haciendo Bueno, se ve chida la cámara, sí, como con más contraste cuando lo cambio, sí Bueno, ya, olvídelo Tengo 29 minutos para llegar Bueno, póngale 25 en la que entré y compré boleto A ver si llegamos, vamos a contar el tiempo, ¿verdad? Vanda, pues sí llegamos Ya andamos arriba del autobuses, no man, ya, o sea, llegamos Me ponen un chingo, todo se puso excelente Y ya estamos arriba del autobús Si no agarraba el de las 8, tenía que esperar más de las 9 Pero es que no quería Porque la verdad es que no he dormido Dormí nada más de dos horas, acaso En el vuelo no dormí porque tenía un amanecer tan chingón Que me la pasé tomando en Snapchat y tomando fotos Entonces, pues bueno, acaban de poner la película de Facebook La de Social Network Realmente no me la voy a aventar Max Zuckerberg está haciendo mucha pendejada últimamente Y no quiero saber lo que hizo antes Este, no, ya la llevan a veces Vamos a descansar Y vamos a paralizar Y lo logramos La verdad es que soy muy orgulloso de mí No pensé que lo fuera la verdad Pero Aterrizamos a las 7 y cuarto Bueno, bueno, pues ya llegamos señores Ya estamos acá en Orizaba Hace rato puse una foto Dije Córdoba En el Instagram, me equivoqué Bueno, estamos en Orizaba Y llegamos Y les quiero mostrar Aquí hay que prender la luz Oh, no Puta Ah, no, se hizo un gran cambio El tour de la habitación Como es una costumbre Vamos a A mostrarles Aquí está la puerta de De ingreso La cual, bueno, pues ahí está Se pone un segundo piso Y Esa es la habitación que tenemos El baño está muy bonito Miren nada más Miren, ahí está el falta Y Ya saben para qué es esto Y la regalera Vamos para acá Es una habitación Muy, muy cómoda Miren nada más Ya voy a poder descansar Eh Tienen esta mejita Ahorita la voy a ocupar Porque tengo Algo de trabajo pendiente Y me encantó Que aquí afuera Tiene una vista Creo que se puede abrir Este Sí se puede abrir Vamos a ver Cómo se abre Oh, miren nada más Y luego para La bronca va a ser para cerrarlo Igual, ¿verdad? Pero Pero bueno Está algo fresco ahorita Y Aquí es donde nos estamos quedando Banda Estamos ahorita como a Creo que 15 grados Algo así Eh Exacto, miren La tiné 15 grados Y Vamos a meternos Ya no la puedo cerrar Ah Les dije que iba a ser una bronca Para cerrarla Pero ustedes me dicen Ábrela Falta Ábrela Que no, chavos Lo voy a traer a encerrarla Vamos a abrir esto así Es que no tiene como una agarradera Bueno, ahorita la cerramos Este Bueno, banda Voy a descansar Porque he invitado a comer ahorita A las 3 de la tarde Son 12.37 Eh Dormí unas horas en el autobús En el vuelo no dormí nada Y Vamos a descansar un poquito Y vamos a un rato más Porque es bueno es un baño Y hay que salir a comer Listo, banda Ya quedamos Ya nos vamos, miren Tenisito Trucu tru Chingame la vista Pantaloncito audaz Eh Sutercito de Gryffindor De ya quítatelo pinche al falta Y bueno Ya estamos, banda Vámonos 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 De una vez Vamos a entrar a esta madre Ay, cabrón Ay, se fue la luz Ay En claridad Llega ya Amanece De una vez De la Por cuidar Mata sombra Dame luz Resplande Liberdad Para luz Vámonos Eh Quedó donde pasar por mí A las Tres Pero Hubo un problema con el agua caliente Y me tuve que Tardar un poquitín Hace frío, cabrón Para mañana Con agua frita, cabrón Ahorita Y pues ya vamos de salida Lo voy a esperar ahí abajo Para Pero tienen que estarme esperando En lo que abajo Y todo eso Y Vámonos Una vez Vámonos Qué bonito está esta parte De aquí abajo Miren Está muy bonito Lo tengo Vamos para abajo Pues ojalá que no me Que no me tengan un levantón A ver Dame un cabrón Ver a luz ahorita Ahí no más Ahí no más Ojalá que no No pasa Y bueno, banda ¿Cómo están? Pues ya es otro día Señores Ya es día Viernes Y son Las 10.36 Ya estamos aquí En el colegio Donde va a ser el evento Les voy a mostrar un poco más Y bueno Pues ya andamos acá No les voy a ver Porque salí como Casi casi A las carreras del hotel Pero Vamos a tomar la clase Ahorita Miren no más No, aquí están andando Voy a ver despacio Porque están andando Un pequeño Taller de autocad Pero bueno Ya andamos acá señores Ahorita Hoy es viernes ya Son las 10.41 de la mañana Ayer ya no me seguí Grabando Porque la verdad Andaba bien cansado Por todo Y eso Y eso fue así como que Grabé un pequeño clip Pero si estaba así como que No mames Ya quería dormir Lo abrí temprano Pero bueno Pero bueno Ahorita ganamos acá Y acá hay este Acá está como A ver si puedo abrir esto Como una parte Donde está la gente Acá afuera Oh miren el GTA Ahí está Yo quiero un GTA Y ahí me regala uno Y Pues este Ahorita Creo que nuestra plática Es a las 12 O algo así Entonces vamos a espalgar aquí Hemos estado un rato aquí sentados Y Nos vemos un rato más Ya puede salir Venimos al Gaming Center Aquí están Están viendo los tornozos Ahorita Mira nada más Están jugando Están jugando FIFA Oye Nada más O algo que sí Cuánto van El Borussia Le va ganando 1-0 al Marejo Mira nada más Ahí viene Gol de Clown Se me ha quitado Señores Pero bueno Ya me hemos dado un rol por acá Y vamos a ver A ver qué más Qué más me encuentro Acá están jugando Smash Me quedo viendo feo Y bueno Está buena La reta Yo no Ahorita pude grabar No No pude grabar Todo el rato Estamos acá Apenas Ahorita Ya Ya pude Ya pude caminar un poquito Porque no me dejaban Pero bueno Ahí está Vamos a hacer un tour De aquí de las cosas que hay Este es como el Este El auditorio principal Donde hay cosas Trajeron cosas de anime Y vamos a hacer Repromoción acá Las tortas Donde hay todo lo que da Acá están las Las sillas Bien Vamos a hacer un review Ahorita de las sillas Tenemos una silla Muy bonita Color Color este Café Es como café ¿No? Color gris Cafezoso Pues aquí estamos Banda Ya no tardamos De iniciar Nuestra plática Que es a las 12.45 Lo que tenía entendido Entonces pues Ya casi Ya casi Dijimos ¿Qué onda? Bueno Ahorita vamos a Dar una conferencia Acá Y pues ya ahorita Recordamos Qué show Antes les cuento Banda Pero bueno Aquí estamos Bueno 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 Ya terminamos De hecho Que creen Estamos en la terminada De autobuses Este pedo fue Súper En chinga Yo no les grabé la conferencia Banda Porque La dieta Este Como Primero se había Adelantado Y luego que se atrasó Y todo Pues me puse Me puse a darla Porque tenía que haber empezado A las 12.45 Y empecé como A la 1.10 Más o menos Este Estuvo muy bien La verdad Sí Fue algo Fue algo de gente Gracias a la A la gente Que fue Estuvo muy chido Y después de ahí Terminamos Estuvimos un rato Platicando Y ya Este Me llevaron Al hotel Por mis cosas Porque digo Ellos Me habían Me habían pagado El hotel hasta hoy Todavía para irme mañana Pero Yo mañana tengo Bueno Tenemos Ustedes y yo Un vuelo a las 6 De la mañana Voy para Reynosa Y estuve chequeando Como salidas De aquí en el autobús Pero no hay O sea No es posible Que la última Al DF Sea como a las 6 Y después haya otra Hasta como a las 1 de la mañana Mi pedo es Que yo necesito Estar en el DF A las 4 Que mi vuelo Estaba a las 6 Y tengo que documentar Entonces dije Pues mi pedo Me voy antes Y voy a llegar Y con el güero Se ve que pues También le voy un ratito Para saludar al güero Que aquí hay un chino Que no lo veo Y este Y pues ya me voy Como a las 3 y media Al aeropuerto Y pues ya como Más tranquilo Sin andar a las carreras Pero bueno Ya compré mi boleto Salgo ahorita A las 3 y media O sea Prácticamente salí De el evento Al hotel Cargué a mi esposa Y cargué a mi esposa Lo más rápido que pude Y nos vinimos A la terminal de autobús Entonces como no he comido Aquí hay un lugar No voy a comer O comprar para llevar Yo creo Y este Y pues ahorita Nos vamos a ver A ver que onda Y lleguemos al DF A la ciudad de México Ya estuvo Ya terminamos Ya estamos en el Rivero Otú Se llevamos a su barra El DF Señores Vamos a comenzar Con este viaje Hay que llegar A tratar de descansar Un poquito Porque Prepararé la luz Porque seguimos Mañana vamos para Reynosa Entonces Ve